Está ya garantizado que el primer ministro Trudeau va a bajar su avión en el aeropuerto Felipe Ángeles y hoy nos dicen del presidente Biden, yo estoy haciéndole la recomendación y ojalá de la embajada tomen nota, de que es muy seguro y muy buen aeropuerto el Felipe Ángeles y ojalá y baje ahí el avión del presidente Biden, porque además si no aterriza ahí el avión del presidente Biden, imagínense las ocho columnas del Reforma, porque no es un asunto de logística, es un asunto político. Esto a lo mejor el presidente Biden no lo sabe, pero estoy aprovechando para decirle que por amistad y por diplomacia le pedimos que su avión aterrice en el aeropuerto general Felipe Ángeles, porque imagínense nuestros adversarios, ojalá y siempre actuemos con sinceridad. Gracias. 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 Gracias.